Pauly explícanos sobre estas obras bueno, te explico esta es la primera exposición que hice en Lima, la hice en San Isidro en la calle Miguel Daso, en lo que antes era una librería y uno de mis amigos crearon una plataforma de arte que se llama Momento y me invitaron a exponer a hacer una individual, como mi primera individual acá en Lima y nada, bueno, me dejé llevar por todo lo que pasaba por este barrio, por Chorrillo, todas las cosas obras que no había hecho en el pasado, que las tenía metidas y bueno, lo mío tiene que ver mucho con lo con lo público y con lo íntimo también y toda la cultura también de la calle de lo que yo llamo la poética de lo adquirible de las cosas que uno puede tomar, unas cosas que uno puede comprar en esta sociedad de consumo claro, más que todo veo temas de consumo masivo, ¿no? si, consumo masivo, pero les trato de dar una intimidad y les trato de dar una locura personal para que no sea tan... de alguna forma me los robo y los transformo y los vuelvo a... los proceso y los vuelvo a sacar como obra por ejemplo, esto me inspiré sobre todo esto de avisos en letreros plásticos que hay en la calle de las dentaduras que la gente te ve y todas esas dentaduras como que realmente son un poco espantosas y dije, la sensación es muy buena me gusta la idea, una cosa como humana pero a la vez es un producto adquirible que si yo lo puedo comprar me pueden dejar la dentadura increíble y también un poco, no sé, me gusta jugar con el humor mi pintura tiene que ver con lo... si, eso es lo que veo con la vitalidad, con el humor con un poco de ironía y no sé, con un poco con este... reflejo de este mundo loco que estamos viendo hoy día acá se ve una especie de... de cambio en los colores, ¿no? claro digamos, en esa pintura también tiene que ver mucho, ¿no? acá cambiaste tu paleta, ¿no? si, lo que pasa es que yo también juego tengo una relación muy psicológica con la luz y la sombra bueno, yo creo que todo artista la tiene entonces lo que me pasó lo que me pasó con la paleta chilena que yo venía y con el clima chileno y con el contexto chileno me pasé como por lo menos unas dos o tres semanas teniendo puros intentos fallidos con mi color porque se me iban... compraba un rojo y se me iba a lo... a lo nostálgico claro yo trato de... para mí las sombras las sombras tienen que ser... entonces, si ya la luz era nostálgica entonces, ¿qué significaba que hacía una sombra? si me iba a ir a una... a una sombra demasiado pesada demasiado depresiva no me interesa eso o sea, no es lo mío yo trato de... de tener una... una relación... fresca una relación... popera con mi público y... y no entregarle nostalgia sino que... si le voy a entregar sombras le voy a entregar de alguna forma eh... sombras positivas sombras tenues no... no con una carga... nostálgica ok entonces, por eso tuve que subir un poco mi tono y bueno me dejé inspirar por toda esta paleta... colorida que tiene Perú y que la encuentro demasiado bonita y demasiado honesta y... y bella Tuviste una muestra individual que es... que fue llamada Candi Lupe Candi Lupe por la relación que tiene el... el niño con los dulces esas ganas de poder comerse un dulce y estos son dulces realmente no realmente, claro, estos son dulces entonces esto es una... ehh... esa obsesión de... 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 de ver estos... esos dulces detrás della... de la... de la vitrina y... y de tener esa Es esa atracción y toda la energía que te produce el color. De alguna forma, los dulces o los colores producen alegría. Y esa verdad se identifica conmigo. Y esta pintura enlaza con la dentadura que has propuesto, ¿no? Sí, también me gusta mucho el humor. Me gusta mucho por esa relación de guaylas, de las bocas, de los dulces. Toda esta banalización de los dulces que le hacen como... Entonces crea una especie de bocas que te van a comer. Claro, se ve así. Claro, siempre... Es un juego de colores. Es un juego de colores. Bueno, es que también creo que la felicidad... Volvemos ahí al tema de la nostalgia y de la no-nostalgia. Creo que todo ser humano en el inconsciente trata de toda su vida devolver esas sonrisas cuando era niño. Claro. Que están guardadas dentro tuyo. Entonces, tú siempre vas a buscar esa... Tú no vas a buscar esa sonrisa como adulto. Tú siempre vas a buscar esa felicidad cuando... O en la gula, o en la gula que te hace demasiado, que te hace vibrar de alegría. Entonces, trato de darle ese ingrediente también a mi pintura. ¿Esto es parte de una serie? ¿Es un díptico o...? Sí, es parte de la exposición Candilou. ¿Cómo se llama este cuadro? Este se llama Pam. Como de algo... Es como cuando uno siente los latidos en el corazón. O algo que... Hay una canción que era Pampet. Bueno, yo también juego mucho con... O sea, no le tengo... No cierro mi influencia. Yo nací en California, en Estados Unidos. Y viví todo mi vida en Chile. Y soy muy latinoamericanizado. Y lo dejo que sea y que sea. Lo trato de evitar. Estas propuestas también dijiste que estaban batallando en tu mente desde Chile, de Santiago, ¿no? Sí, sí. Sí, de alguna forma sacar todo mi... Como sacar mi máxima potencia de... De potencial, ¿no? De mi potencial de alegría y de dulzura. Aunque suene infantil, pero es... Bueno, yo con México tengo una... ¿Cómo ves el panorama allá? México es una potencia latinoamericana increíble, con una gente maravillosa, con una energía mucho menos irónica con el arte que los peruanos y los chilenos. Claro. Los chilenos y los peruanos somos más complicados como seres humanos. El peruano es mucho más... O sea, perdón, el mexicano... Es mucho más verídico. ¿Te das cuenta cómo tratan la muerte? Cómo tratan... También cómo tratan el color. Me encanta México, en resumen. Estuve... He estado dos veces, viví un año en el 2000, y viví un año pintando. Me gané una beca en Chile, y estuve un año pintando, y lo tuve que llevar a mostrar a Santiago. Y ahora, el año pasado, estuve cuatro meses, me gané una residencia en Baja California, en Ensenada. Y nada, me ha gustado hasta... De alguna forma yo estoy, en este minuto, tengo 42 años, latinoamericanizando mi obra. Que lo que quería darle es ese valor. Y no solamente quedarme encerrado en Santiago, porque creo que uno de los grandes valores de cuando uno decide ser artista, es la valentía, la aventura. Porque para hacer una obra, tú tienes que de alguna forma ser paliente, y cada cuadro es una aventura. Entonces, esos dos conceptos me han dado vuelta, y uno tiene que lanzarse, creo que, a conocer nuevos espacios. Porque cada lugar te da nueva experiencia, en torno a la experiencia psicológica, o perceptiva, en el color, y cómo relacionar con tu obra. Aparte, te abre nuevos mundos sobre lo nuevo. Entonces, cada vez que uno se enfrenta a lo nuevo, el cuerpo se vuelve a sentir increíble. Uno se retroalimenta. Claro, el artista debe salir, ¿no? Claro. ¿Tú estarías en Miami, Nueva York? Háblanos un poco de... Bueno, en el... ¿Cómo ves el panorama allá? Bueno, igual era muy... Todavía estaba recién... Recién tenía una poética, recién había salido a la universidad. Cuando me fui a Miami, yo me fui a Miami por esa cosa kitsch que tenía, por esa actitud, por esa cosa latinoamericana, pero llevaba a todo lo que es la cultura del rosado, la cultura del celeste, la cultura del art deco, el art neón. Y en ese momento trabajé en MTV, y era el pleno momento donde MTV latino era totalmente un boom, y no era MTV que teníamos ahora, que era MTV para los niñas de 12 años. ¿Tú te acuerdas, o no? Sí. Que era la época de la Ruth y todo el cuento. Bueno, ahí estuve dos años en Miami, y nada, me puse en galería, pero realmente, o sea, de ahí volví a Santiago, por X razones. Pero me gustó, de hecho, ahora que yo estoy empezando, a reabrir mi mercado en Miami, para ver si lo puedo hacer para 2016 o 2017. Uy, entonces, usas el recurso de la fotografía en tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Toda mi obra tiene que ver con fotografías, con imágenes, que le saco fotos. Nada, creo que la fotografía ha sido fundamental en el estudio del arte, y ha sido fundamental para mí, de alguna forma, porque con la fotografía logro casi la mitad del cuadro, porque logro la estructura de la imagen o el enfoque. Claro. Cómo quiero la imagen que vaya en la obra. Bueno, en alguna, Lima, percibo que tiene una línea como un poquito más académica, tradicional. Sí, que yo la respeto, siempre fue no mantener una... Un académicismo, ¿no? Claro, un académicismo. Pero así también creo que uno tiene que también romper el académicismo con nuevas herramientas. Y estoy abierto a todo tipo de herramientas. He trabajado con fotografía, con fotocollage, he trabajado con serigrafía, serigrafía es intervenida, he hecho performance, proyecto mis imágenes, no tengo ningún problema. Sí. Creo que lo... Cómo hagas tú el arte, no importa. Lo que importa es que la obra esté buena, da lo mismo que sea. Tú puedes copiar algo de acá, ponerlo acá, cualquier... Da lo mismo, da lo mismo si no tienes mucho talento. Yo creo que el talento tiene que ver en la obsesión en una idea. Yo creo que ese es tener una visión. Si no tienes una visión y no tienes una obsesión por transmitir imágenes que realmente se identifiquen contigo y con la sociedad, no seas artista. Pablo, ¿cómo así llegas a Lima, Perú? Llegué a Lima porque le quería mostrar a mi novia Cusco y justo un amigo se había venido a vivir acá a Lima y me contaba que Lima estaba súper chévere y pasamos a verlo. Y yo no pasé. Igual yo conocí a Lima de 1996 y me encontré con una sorpresa, me encontré con una ciudad súper bien moderna, me encontré con un aire súper rico, con la burbuja, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillo. Lo encontré accesible, chiquitito, me gustó el aire marino que le da totalmente un relajo porque Santiago y DF no tienen ese aire. Santiago está totalmente caldeado, DF también una ciudad caldeada y dije que rico porque de alguna forma uno quiere estar bien. Uno quiere sentir como, uno quiere estar de alguna forma cuando la ciudad es muy cerrada, es muy caldeada, muy histérica, la ciudad de alguna forma te afecta en tu trabajo. Uno necesita igual estar tranquilo, sentirse bien. Y Lima me daba eso y por eso me gustó Lima. ¿De acá tienes otros proyectos, digamos, venideros? Sí, claro. Tengo una súper individual a fin de este año, creo que en octubre, noviembre, en el Centro Cultural La Católica. Hay un centro cultural en San Isidro muy importante, muy bueno. Y tuve la fortuna de que me dieran una individual, así que voy a preparar todo el año esa exposición. ¿Qué fecha me dices? Todavía no está cerrada la fecha, yo creo que va a ser en noviembre. Bueno, va a ser una gran exposición. Sí, sí, de hecho tengo que hacer por lo menos como unas 30 horas, nunca he hecho tanto, pero ya tengo todo el año controlado. Bueno, para el Circuito de Arte, Paul Fuguet, acá en su taller. Gracias, Paul. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.